Amigos oyentes, amigos televidentes, me encuentro en el Jirón Freddy Aliaga, cuadra 12, esquina con el Jirón Tupac Amaro. Bueno, estoy aquí en el frontis de la empresa de transportes B&M Internacional. Va a los diferentes distritos de la provincia de Pataz, su capital, Tayabamba. Sale también directo hacia Chimbote y la ciudad de Trujillo. Está cumpliendo un aniversario más el día de mañana. Así que en este momento está la oportunidad de conversar con el señor Mauro Palacios, gerente de esta empresa de transportes. Muy concurrido a estas horas de la noche porque esta camioneta ya va a partir. Y hace un instante llegó otra camioneta de los cuales ya los mototaxistas se encargaron de llevarlos a sus respectivos lugares. Bueno, vamos a conversar con el gerente, don Mauro Palacios. Gracias por recibirnos y por el tiempo conseguido. Buenas noches, bienvenido a Hablemos del Campo y al informativo Radio Noticias de Manuel. Buenas noches, señores, estimado. En esta oportunidad para hacer llegar de repente el saúl correal a toda la gente de Tocache. Y también venimos ya saliendo ahorita del destino de Tayabamba. Tenemos listo ya la camioneta que va a salir a Tayabamba de esta hora, ¿no? Por la noche. Interesante. Comentaba yo en el programa en la tarde, acerca de la ruta, acerca de la vía, el mal estado, el abandono por más o menos seis años por el gobierno regional. Hablábamos de la gestión, de las dos gestiones pasadas, el último año y los cuatro años. Bueno, en fin. Y hablaba de ustedes acerca de lo, bueno, lo valiente, lo arriesgado que son ustedes, los intrépidos, para ir en este tipo de condiciones de carreteras. Y más aún de noche, como en este momento que va a salir el chofer, ¿no? Y los mismos pasajeros también. Pasajeros valientes, intrépidos, aventados. Como dice el dicho, me voy nomás. Confían, pues, en los choferes. Confían en las buenas unidades. De tal manera que llegan a su destino cualquier distrito de la provincia de Patás, o Tallabamba, su capital, o Chimbote y Trujillo. Sí, claro. Bueno, con la experiencia ya que contamos, ya que venimos brindando un buen tiempo ya a la comodidad. Nosotros teníamos dando el servicio de transporte de pasajeros a través de las camionetas rurales, 4x4, para la facilidad y la accesibilidad a lugares que son difíciles de surcar, ¿no? Entonces, y por tanto tenemos, pues, choferes también con la experiencia, ¿no? Si no, también no sería posible brindar el servicio por el tema de que es un poquito arriesgado la ruta. Sí, sí, interesante. Bueno, cambiando de tema, mañana están ustedes cumpliendo un año más, un aniversario más. ¿Cuántos años cumple la empresa? Como empresa estamos cumpliendo seis añitos de creación. Y por lo tanto hemos tenido a bien, como siempre lo venimos haciendo, celebrar un añito más de nuestra creación como empresa. Ya que venimos, este, de repente trabajando arduamente con la afinidad de brindar el servicio a la población. Y de tal forma que venimos generando, pues, el trabajo también para nuestros queridos amigos que desean también acoplarse, de repente, al grupo de BIM. Bueno, son bienvenidos. En algún momento quisieran participar. Las puertas están abiertas para que puedan llegar. Claro, claro. Es una invitación que usted hace a los transportistas, a cualquiera que quiera. Una curiosidad. Prácticamente ustedes comienzan a operar como empresa, apenas se unió el tramo carretero Tallabamba-Chuntetocache. Claro. Entonces, ustedes han logrado todavía pasar por los puentes que posteriormente fue colapsado por los ríos. Sí, bueno, nosotros como empresa hemos venido, en diferentes empresas hemos venido trabajando, como Etusac, ¿no? Etusac era la empresa que habíamos trabajado, de repente, en el 2013. Tal es el caso que se vino, de repente, la pérdida del gerente. Entonces, nos quedamos en orfandad. Y, por lo tanto, que se vino a formar una nueva empresa llamada BIM, en la cual yo, por el momento, estoy representando a dicha empresa. Nosotros tenemos los seis años ya de creación, pero veníamos ya trabajando, pues, hace mucho más antes. Entonces, sí o sí tenemos la gran experiencia de tener, de repente, de haber trabajado por la ruta Huacachuco. Claro. Tocache, Huacachuco, Tallabamba. Donde eran, pues, 12 horas de viaje. Y hoy en día, pues, nos ha facilitado mucho esta vía de acceso de Pochuntet. Sí. Ya que son cinco horas de viaje. Mientras que antes eran 12 horas, que eran altamente riesgosos para el conductor, porque en la camioneta siempre hemos ido con un solo conductor. Cinco horas de viaje, por lo menos, todavía es descansado. Hay mucha diferencia. Sí, hay mucha diferencia y el riesgo es menor. Sí. Entonces, mayormente, lo que vienen los accidentes es por el, más es por el, de repente, de exagerado, de trabajo que se viene a realizar en el conductor. Cuerpo cansado ya. Exacto. Sí, 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 sí. A veces abusamos también de nuestras fuerzas. Y ahí viene, ahí viene el sueño, viene la pestañada, un descuido y ahí se ocurren los accidentes. Bueno, seis años, B&M. Y una curiosidad mía, y seguramente también del oyente o el televidente, B&M Internacional. ¿Qué cosa quiere decir B&M? ¿Nombre de quién? Las iniciales de quién? Las iniciales son de los socios que lo fundamos. Ah, ya, ya, ya. Las iniciales de los dos socios que hemos fundado. ¿La B es su nombre de usted? M. Mauro. Ajá, claro. B es de Belbel. Ah, ya, ya. Entonces, del otro socio que también... Son socios fundadores, qué bueno. Sí, fundadores, sí. ¿Y cómo se les ocurre? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo la iniciativa? Bueno, ¿cómo nace? ¿Quién comenzó? ¿O alguien le dio la iniciativa? ¿Por qué no se abren? ¿Por qué no se independizan? ¿Por qué no usted mejoran? Por tanto, era así. Si no, el tema fue que... Bueno, mi persona viene ya, pues, trabajando hace... del 2013, 2013, viene trabajando. Estamos hablando de 11 años. Exacto. Entonces, como que yo he tenido el conocimiento, de repente, del rubro del transporte. Claro, la experiencia de las rutas. Más fuerte, pues, la contación de los pasajeros, de la organización, es fundamental. Entonces, por ahí ya vimos la posibilidad de crear una nueva empresa, ya que de repente nos habíamos quedado sin una empresa donde trabajamos. Por ahí formamos una nueva empresa, donde lo denominamos BIM International. Interesante. Bueno, felicitaciones, muchos éxitos, muchas bendiciones y que vengan muchos aniversarios más. Estaremos visitándoles mañana también. Gracias, señor Vivo. Está invitado para, de repente, participar del pequeño evento que podrámos. De repente, lo hemos organizado. Bienvenidos. Claro, con gusto. Estaremos aquí. Con su familia puede venir. Hay que compartir la información con el oyente, con el televidente, con los muchos que todavía no conocen la ruta y todo lo demás. Muy amable, gracias por el tiempo que ha sucedido. Gracias, señor Vivo, por la entrevista. El señor Mauro Palacios, amigos oyentes, amigos televidentes, gerente de la empresa BIM International. Esta es la camioneta que, dentro de algunos instantes, va a salir hacia la ciudad de Tallabamba. Ya, así es, estamos aquí en las afueras del local institucional. Adentro están ya las ollas, adentro están las bandas.